Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras y Génesis. El día de hoy les traigo estas bellezas de blusas en talla grande. Para esta damita que le encanta vestir, muy bonita, muy casual, muy elegante con blusas. Pues bueno, échale una meredita a todas estas blusitas porque hay muchos diseños muy bonitos. Aquí les dejo igual algunos precios. De verdad, todas están muy bonitas. Así que, émonos. ¡Gracias! 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 Vean esta blusita en azul con ese encaje blanco. ¡Qué preciosa, elegante se mira esta blusita! Casualona, claro que sí, pero elegante. Está muy hermosa y no está cara. Vean esta también, una blusita con estos pantalones sueltos. Vean qué preciosa es esta blusita. Muy, muy, con mucho estilo, por supuesto, el encaje. Esta me gustó igual. Vean qué bonito se mira. Con batonadura en frente. Es como si tuviera una capita por encima. Pero está muy bonita. Me gusta. De hecho, me gustó para mí. Vean esta otra también, algo similar, nada más con manga larga. En color verde militar. Vean, con un pantalón blanco. Vean, ¡guau! Esta azul me súper encantó. De verdad que esta azul sí me la voy a comprar porque me encantó muchísimo. Vean qué bonita está. Igual con unos pantalones blancos. Unos pantalones negros también podría ser. Vean esta otra. El diseño lo tiene en la parte de atrás. Muy bonito. Muy coquetón, por supuesto. Para ir al antro sirve. Vean esta también, qué bonita. En blanco. Y creo que mis ojos no me engañen. Son negros. ¡Cli! Vean esta. De piel buche. Sus manguitas de piel buche. Están muy bonitas. Bueno, simplona. Alguien dijo, voy a hacer una blusa con piel buche, así que le voy a poner los piel buches en la manga. Vean, esta también está muy bonita. Esta sí me gusta. Hombros descubiertos. Esta es como más para ir a la playa. Muy casualona. Vean qué bonita. Mal no se ve. Está bien. Para ponerse como un short, está perfecto. Vean, está en color negro también. El diseño que tiene en la parte de la espalda. Muy bonito. Vean, está también un estampado floral en color azul y blanco. La verdad está bonita. La verdad está bonita. La verdad está bonita. La verdad está bonita. Aquí tenemos una de estas flores. Vean qué bonito estampado tiene. Siento yo que está muy grande la flor. Muy grande la flor. Pero el color está bien. Casolona, casolona. Vean esta también. En cuadritos, triángulos, rombos, quién sabe qué son. Vean, esta también está muy casualona. Para ir a la playa también está bien. Para andar entre casita también está bien. Con un short y a menos. Con un short y a menos. Esta está bien casualona. Vean qué bonita. Muy, muy casual esta blusa. Hasta para ir a comprar al súper está perfecta. El color me gusta. Esta sí es un poco más elegantiosa. Ya para ir a tomar el café. Para ir al cine. Para ir a la plaza. Vean qué bonita. Hasta para una fiestecita de algún niño. Está perfecta. Esta, esta me serviría hasta para ir a la iglesia. Bueno, con ese escote no tanto, pero algo así. Esta está muy fresca. Muy fresca. Vean qué bonita. ¡Gracias! 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 Muy bueno mi gente hermosa. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Ya vieron todos los modelitos de las blusas. Muy bonitas, muy coquetonas. Diferente diseño. Espero les haya encantado. Así que yo me despido por el día de hoy. Y muchísimas gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Gracias.